A su jazz, este festival que se viene con todo en su edición 2019 y Víctor Morel de la organización ya está con nosotros Un privilegio recibirte no solo de la mano de la suya sino también por lo que admiro tu trabajo como músico Así que Víctor gracias por la visita Muchas gracias a vos, Denise, contento de este espacio para hablar un poco de A su Jazz Un festival que ya se ha instalado en la ciudad, o sea no solo en la ciudad sino a nivel regional Es la cuarta edición, tenemos mucha promoción en Argentina, Brasil, países vecinos Que bueno, que la gente principalmente de la ciudad del Limitrofe está muy expectante cada vez que llega esta fecha Y empezamos este miércoles con todo un festival que trata de involucrar a toda la ciudad Va a haber conciertos en el comedor nuevo del Mercado 4 Que bueno Va a estar Juanjo Corbalán ahí presentando su propuesta de arpa paraguaya contemporánea Ese va a ser el primer show de la suya este miércoles a las 11 de la mañana Perfecto En un renovado comedor que está sumamente lindo Y bueno, ya ese miércoles hacemos la primera sede que va a ser en el Centro Cultural Paraguayo El Centro Cultural de Hermansen La Ribera Sí Donde va, luego el jueves vamos al CPJ, Centro Cultural Paraguayo japonés Sí El viernes en el Teatro Municipal y el sábado en la Plaza de la Democracia al aire libre el cierre del festival Que bueno, ese gran cierre me decías, el año pasado tuvimos más de 3.000 personas Así que es importantísimo Pero mencionábamos recién fuera de aire conversando El jazz está presente en todos los géneros musicales Y por ende este encuentro no es solo para aquellos cultores del jazz que digamos siguen ese jazz más puro Sino para todos los que amamos la música en general, ¿verdad? Exactamente Bueno, un hecho particular que hace poco un señor me preguntaba ¿Quién va a estar este año de los paraguayos? Y va a estar, le digo ya de entrada, va a estar Lisa Abogado y Pedro Martínez No, Lisa Abogado no es una cantante de jazz Ella es una súper cantante pero no es de jazz Sí Pero justamente esos prejuicios entre comillas Es lo que queremos tratar de romper Son prejuicios Lisa Abogado justamente va a estar tocando con un proyecto que es Pedro Martínez Trío Que está en un proyecto de los últimos 5 años muy importante Suena hermoso, sí Que ha renovado, ha innovado en la música instrumental paraguaya Y bueno, ya vienen tocando con él en los años anteriores Entonces me pareció, no, nos pareció junto a Vicente, el director de cultura Que era una propuesta sumamente interesante de exponerla en un festival de jazz Que trata, como dijiste, trata de involucrar a todos los géneros posibles En los cuales el jazz está inmerso, ¿verdad? Claro Bueno, a ver, hablando justamente de los nacionales Mencionás a Pedro Martínez Trío junto a Lisa Abogado ¿Quiénes más van a estar presentes? Bueno, ese miércoles va a estar también Gustavo Sánchez Hasse Que es un guitarrista representativo de la escena del blues De Encarnación Va a estar con su show de One Man Band Va a estar ese día Felipe Dujar Que es un guitarrista chileno Que va a estar presentando su disco con una propuesta de jazz contemporáneo sumamente interesante Ajá El jueves va a estar abriendo el show, el CCPA Jazz Quinted Que bueno, que es el grupo De la casa, digamos De la casa, digamos Y el CCPA que tiene 10 años, más de 10 años de vigencia del ensamble Va a estar Escalán Drum Que viene de Argentina Híjole, sí, súper conocidos Viderado por Pippi Piazzolla Que era nada más y menos que el nieto Es el nieto de Astor Piazzolla Así que esa propuesta de jazz, tango y folclore argentino Es sumamente enriquecedor Y va cerrando esa fecha Tía Fuller Que es una de las principales saxofonistas En la actualidad del jazz contemporáneo en Nueva York Cerrando junto a su cuarteto Pero qué genial Mencionabas visitas del exterior Mencionabas algunos músicos locales Y me decías Más allá de estos shows en vivo Va a haber talleres Va a haber para todos los interesados en el jazz Y en la música en general Van a poder vivir experiencias de diverso tipo No solo sentarse a disfrutar de un buen concierto Totalmente Hay una sección de aulas que le llamamos Que bueno, se inicia este jueves justamente Con la charla magistral de Tía Fuller Que va a estar hablando del rol de la mujer En la escena del jazz Desde 1920 hasta Beyoncé Y ya era integral el grupo de Beyoncé En la parte de los vientos Va a estar hablando un poco de eso Que es sumamente enriquecedor Hablar un poco del papel femenino Dentro de la escena del jazz Claro, y ahí dimensionamos Hay jazz hasta en el pop que hace Beyoncé O sea, está presente en todos lados O sea, en todos lados O sea, con los músicos Más que le dan esa impronta de calidad jazzística Exacto Esa tarde a la una Esa charla va a ser en el Teatro de la América del CCPA A la una y media va a estar en la sala Bobilio Alío Escalandrún Que va a estar un poco hablando del enfoque musical Que ellos le dan a su propuesta artística Va a estar Beto Arcos Tenemos una sección de periodistas Que vienen del extranjero Un poco a cubrir el festival Beto Arcos Es de la National Public Radio De Estados Unidos Y cubre, tiene una radio en Los Ángeles Va a venir de Los Ángeles Y va a estar hablando un poco de periodismo musical Que es muy importante Que es muy importante desarrollar En nuestro país El aspecto de crítica Sí Artística, musical, ¿verdad? Periodismo musical y podcasting Va a estar Hanfrencillo Hablando un poco de Cómo comunicar tu proyecto musical A nivel periodístico Sí Él le viene de Argentina Bueno, tenemos la charla también La clase magistral de Julia Hulsman Que se va a presentar el viernes 4 En el Teatro de la América Se presenta con su trío Sí Esa noche Que van a estar también Paula Rodríguez y la banda de las chicas Que es una banda exclusivamente formada de chicas ¡Qué genial! Va a estar el cuarteto de folclorefusión De la Orquesta Sinfónica Nacional También abriendo esa noche Y bueno, Julia Hulsman Haciendo una masterclass del arte Del jazz trío Que le denominamos El sábado en el Instituto Cultural Por Guayalema Todas estas masterclasses Tienen un costo Son gratuitas Y sobre todo ¿Dónde podemos ingresar Para ver qué día y a qué hora Y repasar todas estas masterclasses Que nos fuiste mencionando? Todas las clases son Todas las actividades de AzuJazz Son libres y gratuitas Ya sean las clases Las charlas Los propios conciertos Y pueden enterarse Y pueden enterarse todo en AzuJazz.com Que es la página oficial del festival También si usas redes sociales Estamos en la fanpage de Facebook o Instagram Pero si entras en AzuJazz Te pueden imprimir todo el programa Pero qué genial O te pueden tener tu teléfono hoy en día Claro, claro Exactamente Qué genial, Víctor Lo que están preparando Que sea un exitazo Ahora, ¿tienen una cantidad estimativa De gente que vos crees Que pasaría por esta edición 2019 del festival? Y bueno, como comentaste El año pasado tuvimos nada más En la plaza 3.000 personas Y sumándole a las sedes en teatro Sí Yo creo que Y con la expectativa que hay en cada año Creo que vamos a superar esa cifra de seguro Qué genial, Víctor Que sea un exitazo Y ahí vamos a estar Arrancan el miércoles Y continúan entonces hasta el sábado Hasta el sábado Que va a estar Va a estar Nico Vera Presentando su proyecto de Alma Soul Qué bueno Uno de los cantantes representativos De la escena Soul y R&B de Paraguay Va a estar Versión Palma Loma Blues Que son unos gluceros Por exigencia de Luque Va a estar Osma Que viene de Francia Atraído por la Alianza Francesa Y el apoyo de la Embajada de Francia Un super proyecto musical Que a mí me sorprendió Cuando nos propuso Dominique de la Alianza Que mezcla un poco de rock Fan Fusión de los 70 Qué genial Y cerrando Cameron Grave Un pianista Moderno, contemporáneo Muy actual Que toca con el de Stanley Clark Un legendario Contrabajista de jazz Hasta Bueno, hoy en día Hay unas nuevas propuestas Del jazz moderno Como Camasi Washington Y que su propuesta Va así que De la música clásica Al trash metal Pasando por el jazz Así que una Y con unos músicos Virtuosísimos Que vale la pena verlos Qué impresionante Todo lo que contas Así que Del miércoles Y al sábado Vamos a estar por ahí Muchísimas gracias Gracias a vos Denis Víctor Morel Con nosotros Hablando y adelantándonos Lo que va a ser La edición 2019 De A su jazz Un